¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a ver si conseguimos vencer al chico ese. Vamos a meterlo antes, a empezar la jugada. Y a ver si se ve bien la misión. En directo. Vamos a ver si se ve bien. Vamos a ver si se ve bien en principio. Vamos a ir por aquí. Así se vaya estrend. No lo he hecho nada más. No, hay que poner nada más. Vamos a ir por aquí. No me he tomado nada más. Vamos a ir por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Vuelto de misericordia! ¡As un no! ¡Ajá! ¡Ay, bueno! ¡Va el viento! ¡Ay, muchacho! ¡Ay! ¡Splorer! Un segundo, a ver... A ver, grupos... A ver, otros grupos... No, todavía no... A pesar que a estas horas son una hora mala... Son las menos 5... Se va a pedir entre semana así que... Mala, mala hora... No, no, Dios... animations a seguir... ¡Suscríbete al canal! Por lo menos nos hemos quitado al bicho ese, chanca, ¿no? Vale, sí, funciona, ya... ¿Y si me despeño? Sí, mira qué vistas. Ahí había un pequeño tic. Ya los dejo, pero por lo demás... Perdón. Empezamos con la 2. Empezamos con la 2. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, a ver! ¡Ah, chiva, Tana! Vamos a abrir la lista de la última. No sé, pero hemos fundido todas... ...todos los estos, así... ...de un rumbo, tío. Otro teléfono... otro grupo... ...de un segundo, que me han agregado un grupo de WhatsApp... ...vale, una vez... ...vamos a ver... 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 ...no está mal... ...no da... ...no da interesante el atuendo, pero... ...hue... ...no está mal... Ah, ¿qué le tengo? Hola. Al cotillar, por aquí. A ver si alguno está jugando a Dark Souls. Si se quieren poner algo. No hay nadie. Soy el único jugando. Un poco aburrido. Es que no puedo tener dos cascos a la vez. No hay nadie. Ah, bueno, está aquí. ¿Te recuerdas al Demon's Souls? ¡Hombre! ¡Mira qué majo! ¡Qué majo! Los gigantes otra vez. Qué divertidos. Verán a aquel entonces del Dark Souls 2. Divertidamente, cabrones. Pero bueno. Ahora hay que intentarlos. Aquí también. Están bastante puñeteros. Venga, toma. Exacto. O monitor los 謝謝os. ¡Nos vemos el otro Steam! ¡Nos vemos, además! ¡Coño, por qué vamos a escuchar! ¡Gracias! 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 Vamos a ir dejando cosas por aquí. La Uchigatana y los atuendos. ¡Gracias! 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 Bueno, a partir de aquí ya no he visto nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver a ver... Espera... ... que ya ves... ¡Gracias! ¡Voy a mi militante! ¡Soy a André! ¡Soy a mi humilde horde! ¡Soy a tu de la moneda! ¡Es un viaje fuerte el sonido! ¡Me, Hace! Soy un smith. Prudey, be careful. Prudey, be careful. I don't know. Prudey, be careful. Prudey, be careful. Ah, it is good, wasn't it? I'm pretty, I don't know. No, it's magic. I won't use any one. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I really love you. I need some... I can't read it. I'm quite a bit. I don't know if I can't read it. I don't know. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Voy a ir atrás, voy a ir a un minuto. No, ya pasa bien. Se quedan ahí mirando las labias. Jaja, good bye, my friend. Eh, wait. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Oh, no, 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 no. Ah, pues sí, este es para invocar para... como jefe. Go, hide back. Where do we go? Oh, no, 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 no. No tengo nada de tirar. No tengo nada de tirar. No tengo nada de tirar. Vamos por aquí a un cero. Por aquí. No tengo nada de tirar. Vale. Visiones de maestro. Visiones de... Nos vamos a enfrentar a un boss. ¿Con qué le pegamos? Con el aire lo pegamos. A ver, que no podéis entrar. Vale, vale, vale. Ah, soy Emma. Permiso hablar. No encontrarás a los lords. Seguirán a sus casas. Seguirán a la parte inferior. Por John. Interesante. Vale. Más oído. Voy a hablar de mí. ¿Cuándo? Ya. Vale. Ahí va. No sé si me está en el mundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si hay algo 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 Vale, me voy a ir a descansar. Un segundo No sé si hay algo 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 El bus ahora es una hoguera Es que antes había gente para invocar Pero Se había desaparecido Mira, va a salir una barba Tengo tanto espectro Si, pero tampoco tengo mucha vida Así que... Uy Que no queda nada Uy No me puedo... Drogar ahí ... No, es que no queda nada No, no respective Tengo que... ... Vale ¿Por qué no lo he invocado? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué mierda! A ver si es que va a apurar mucho los golpes que había dormido antes. A ver si es que va a apurar. Pero tengo las piedras que estas para... A ver... Para que es cada cosa. Además te dirás de la instancia enviado de vuelta a tu mundo o es que todo suyo, ¿no? Para ir como un poco a la mierda. Ahora está, estábamos en el centro. Ay, como hay una... Fue de un... ufff... He vuelvo a dar por las armas. No sé, porque me parece que no hay... Tiene que ser una... 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 , Enf Thing. Wذه... Podemos ver como se dejan los star. Fue el investedel. ¡Un álbum! No esperes! Fue el invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no puedo invocar a la gente? O sea que esta huelga solo no me ha invocado. No puedo invocar a la despedida. Yo he usado una de estas para... Mientras voy a mirar a ver si... ...como va la gente. No, no hay nadie jugando. A ver cuánto vamos de directo... ...no pone el tiempo que llevamos... ...no pone el tiempo que llevamos... ...a ver... ...a ver... ...así que no hay fastidies... ...que no voy a atender a nadie... ...porque no voy a atender a nadie... ...porque no voy a atender a nadie... ...no 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 voy a atender... ...no voy a atender... ...no voy a atender a nadie... Mal asunto. Ah mira, está allí. ¿Hablas español o me entiendes? No sé si me estás escuchando. No sé si esto funciona. ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? Haz algún gestos y eso. No pinta. Vale. No pinta bien la cosa. Y no hay más señales. Me he cago en leche ahora. Ahora a mí me sale otra. Está aquí. No se ha podido enlocar el espectro. Ojalá. Enlocaciones de los ojos. Bueno, nada. Vamos a avanzar. Dónde está. Esta era... A ver... A second, please. Yo, gato. Vamos. Ah si, vamos a ver, era por aquí, pero por aquí no he pintado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!